He visto que se paran sus dos patas Para que después Para que se paran sus dos patas para El alimento Cuando salen en primavera necesitan comer Porque sabemos que los otros se invernan ¿Verdad? Entonces cuando salen en primavera Entonces traen el talco de lo que encuentran Y lo que más encuentran son Los alimento Esa es la verdad ¿Verdad?